Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre, ya ven, cuando llegué a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento a otro me dijo que no me quería Le hice el tiempo perder, eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche yo pensando en las palabras de ella Retorno el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad dentro y en mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá, el canto de mi amor Nació el ángel, padre Armando Mi padre Leónel, mi Rosado Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada y me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino también la enseñará Yo no quisiera que ella sienta lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Con sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Para mis queridos doctores Alberto Amenti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá Ay, ¿Quién le dijo al Señor? Y ella no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor pero sé trabajar para darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle y Andrés Felipe Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Crestillo Deje la necedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor, quien nos manda el creador, aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjemos vivir y punto Y allá en Kelly, los hermanos Pachón Y en Santa Marta, Ale Villana y él en España La morena que tengo se quiere ir Anunciando que tome esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo buscando maneras Y atarme a sus reglamentos al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpate lo de tu casa Y deja tu varón que beba Para no ven, ninguno, mis alazos Allá en mi calle Oiga, ay, lo de tu casa Oiga, ay, lo de tu casa Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran ni ve razón Para que su varón deje de beber Ay, morena, déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando rom Ay, la veo perder el tiempo buscando maneras Y átame a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventos por no dejar Ocupa tu puerto que es el hogar Ay, deja de inventos Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Cuando muera la tarde Y se acaba el silencio Yo respiro Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa Y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias Y se acaben las lluvias La mostaña de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje bueyes Que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha Con fruto en su vientre Dijo el padre Soy yo Yo no niego Un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mi Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olviden Que un día fui obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres Pa' esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho, tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera en su vida Y se habían muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Con los seis años Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Ay me perdoname Galeón mi madre Se acabaron De sus ojos Y allá en la linda en Venezuela Mi compadre Segundo Guxanes Ay, cómo hago para olvidarlas, todavía no he podido Si lo quiero con el arco, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy farrandero Además de eso soy mujeriego, y aquí eres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido, pa' no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor, que me quiera y que me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí, o me deje, para ser feliz Oye, Caimusquera y Doña Estifia, ¡sálganme luego! Oye, Caimusquera y Doña Estifia, ¡sálganme luego! ¡Ay, cómo hago para que entiendas que en mí no existe otro amor Te explico y no abrió banderas, que hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy farrandero No hay más besos, muy mujer, Diego, no te quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, sus hombres se acabaron ya Ay, amor, ya me voy de tu vida Corazón, ya me voy para siempre Y me voy como el loco que miran Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Yo ignoré todo porque te amaba Y luché por tenerte a mi lado Pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo vengo en la alberida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mí, amor, de mi vida ¿Qué puedo decirte a ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor en mi alma pousaba Y que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Maldaniel El mejor alcalde de la guajilla Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un poco mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy nos separa Y el amor Ese que un día detuve Se fue como angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quería nada Y hoy solo tengo el alberida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solita en la vida Y solo el dolor en mi alma causaba Y que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Y yo me quedé solita en la vida Y solo el dolor en mi alma causaba Para mis queridos especialistas Eduardo y Armando Alonso Como un filante que sean las espinas Me hieren, pero no puedo olvidar tu cariño Yo no comprendo el por qué me lastimas Me hieren, siendo tan grande el amor que te brindo Porque el amor que mi alma tiene Quisiera dártelo a ti Para sentirme mucho más fuerte Y con ganas de vivir más Porque no entiendes que yo soy bueno Y que puedo hacerte feliz Será que no va a conseguir algo Siempre tiene que robar Quisiera tenerte cerca y hablar contigo Y que la felicidad se adueñe de mi alma Que lindo es hablar de ti a todos mis amigos Decirle que he conseguido lo que yo deseaba Ay no, no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Música Y ahí le paso Un golpe fuerte me ha dado la vida Y no puedo vivir sin ella No sé, no sé, no sé qué me pasa Porque me mientes causando una herida En mi pecho que está acabando con mis esperanzas Riega las flores que ya están triste Porque el verano llegó Los arbolitos y sus hojas secas También se quieren bañar Mira que el tiempo se está pasando Y mucho más triste estoy yo Porque no intentas dame un cariño Antes que llegue el final Música ¿Por qué no me dices nada cuando te hablo? Parece que no entendiera mis sentimientos Música ¿Por qué te quedas callada y yo esperando Que ayudas a revivir este sentimiento? Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Música Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Noticias de última hora Se acerca a Barranquilla un vendaval Pero no se preocupen que es un vendaval musical En la comercial Jerry, San Rompón y Pajita Baray El vendaval y el de tu malo techo Ay mi mamita, ¿dónde me meto? Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Con ese pila que va a comenzar Que en Barranquilla el carnaval Como que un rampante un cabrato igual Como que un rampante un cabrato igual Que vive al Junior y el carnaval Batalla y flores con la gran parada Y una morena emece nada Y una morena emece nada Ay, 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 yo lo que siento es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar, ven pa' acá que llego el carnaval Y con mucho sabor a Maicena, a Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez y a Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa, ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos y el carnaval vuelve de nuevo Este forero movió en Barranquilla, venga un abrazo, rompe costillas El mar de Joselito lo enterramos, rompe y Maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones, festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores 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 Agua y Maicena Ven pa' acá que llego al carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego al carnaval Ay, 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 ay Suas Cuando muera la tarde y se acabe el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo extremecer Yo tuve que partir, destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mi por aquella mentira Y si está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé El otro rito es el nombre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día Fue obligado por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y si había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guarde el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada